Celebrando, tenemos que celebrarlo con a conciencia, sabiendo de nuestra historia, como buenos ciudadanos, como buenos chilenos y chilenas, y para eso está nuestro queridísimo Benjamín Escoeo, licenciado en Historia y Teología. Benjamín, bienvenido a tu casa. Gracias, un gusto, Joaquín, gusto verte. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Tanto análisis. Tanto análisis. ¿Te parece muy pequeño? No sé si de tamaño o de edad. Pequeño en televisión. No, por supuesto. Una huevo en televisión. Oye, no conocía a Patricia, así que un gusto. Mucho gusto. Un placer. Gracias por la invitación. ¿Te podemos decir Benja? No, pero por supuesto. Ajá, gracias. Mis alumnos también me dicen Benja, ¿no? Sí, sí, con más cortitos. El varón Benja. Sí, lo que decimos, Juanco. Ahí va a ser Cania. Exacto, exacto. Oye, antes de entrar en materia, ¿cómo va a celebrar el 18? ¿Está planificado todo? Sí, voy a estar ahí en algunas cosas académicas, en el norte, ¿no? De nuestro país, en Antofagasta. Perfecto. Algunas cosas personales, ¿no? Qué sé yo, y ahí fue como todo, ¿no? Familia, qué sé yo. Tranquilo, un hombre pausado. Así que... Un hombre mesurado. ¿Qué es lo que más te gusta el 18? La empanada, el choripán, ¿qué es lo que más te gusta comer? No, yo soy fanático de la empanada. No tengo que ser bien honesto. ¿De pino? De pino. ¿Con pasas o sin pasas? No, sin pasas y si hay huevo entero, no, no, no. ¿Aceitunas? No, de aceitunas, de todas maneras. Ya me dio a... Y de horno. Hombre. Y de horno. No, 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 soy tradicional, de horno. De horno es otra cosa. El 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 horno es otra cosa. ¿Empanadas de queso? Sí, pero siempre como para acompañar, ¿no? Sí. La de pinoa, yo creo que sigue siendo como lo clásico. El plato fuerte. El plato fuerte, sí. Bien, vamos, entremos en materia entonces, porque tenemos que saber de historia. Yo, en el colegio, a todos nos enseñan de la historia, obviamente en la básica, y nos hablan acerca de la historia de Chile. Entonces, ¿por qué celebramos las fiestas patrias este 18 de septiembre? Sí. Bueno, esa es una pregunta yo creo que siempre está en el imaginario, ¿no? De las personas. ¿Por qué hacemos las cosas? De repente da un compuesto, entonces decimos, ah, bueno, me preguntan qué empanada me gustan, qué comen empanada. El 18 que lo que hagan es tomar chicha alguno, qué sé yo, la ramada. Y ver un poco la parte histórica creo que siempre es bueno, ¿no? Es increíble. Y creo que los televidentes en Teguación pueden saber. Bueno, vamos al siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Perfecto. La verdad es que generalmente está en la conciencia que la primera Junta de Gobierno, 1810, debía ser de ahí el inicio de por qué celebramos y el día puntual que celebramos las fiestas patrias, todo lo que hacemos probablemente tal, culturada, nacional. Pero la verdad es que el proceso es un poco más largo, ¿no? Ya. Primero tiene que ver con la independencia propiamente tal de nuestro país, de la época de la colonia, siglo XVIII hacia atrás, y cómo se empiezan a formar los estados-nación en nuestro país y en Latinoamérica propiamente tal. Y desde esa mirada se gesta lo que se conoce como la primera Junta de Gobierno, ¿no? Sin embargo, no es hasta 1818 que realmente se va a oficializar esto como a la independencia de Chile. O sea, es como en una primera etapa, ¿no? Podríamos decir. Ni pensar todavía como en establecer la cueca como algo literal, baile nacional. Estamos como en los primeros rudimentos, ¿no? Sin embargo, hasta la primera parte, diríamos los años 20, la primera parte del siglo XX, que recién esto queda establecido, ¿no? Donde el día 18 de septiembre va a ser oficializado como la independencia de Chile de punto de vista legal, ¿no? En el siglo XIX se sabe esto, pero no es oficial. Y el día 19 queda como las glorias navales. Hablamos del término de independencia, ¿no? Si nos puede aclarar ese término. Sí. El término de independencia tiene que ver con el hecho de que como se está formando estado-nación en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? Se tiende a pensar una separación, se conoce en términos historiográficos como separatista, ¿no? Como de salir de la dependencia, en este caso nosotros, de España, que fue el proceso de conquista, entonces Chile pasa a ser un país independiente, no subordinado, no dependiente de, en este caso, de España, ¿no? Entonces le llamamos independencia a ese proceso de construcción de la república, del país, los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, y todo lo que tiene que ver con el gobierno propiamente tal, ¿no? Siempre hay un cuestionamiento, ¿por qué no el 12 de febrero? Sí. La verdad es que eso, el tema de las fechas de febrero que se citan, tiene que ver con el gobierno de J. Prieto, ¿no? De J. Prieto, los inicios del siglo XIX, pero que son fechas transitorias, ¿no? No son fechas establecidas. Por eso te agradezco la pregunta, Pati, ¿no? Porque no está hasta principios del siglo XX, los años XX del siglo XX, que recién esto ya cobra una mirada jurídica, ¿no? Que se dice, bueno, el 18 va a ser que celebramos la independencia de Chile y queda como fiestas patrias, y el 19, que no debemos de olvidarnos, ¿no? Una fecha importante va a ser el tema de la celebración o el reconocimiento de las glorias navales. Las fechas que tú señalas efectivamente están en la documentación, pero son fechas transitorias. El 12, el 18, alguno el 15, ¿no? Son fechas que, como Chile se está formando como república, cada presidente la iba escogiendo como fecha de análisis, ¿no? Pero son transitorias. Perfecto. O sea, celebramos la independencia de nuestro país. La independencia de nuestro país. Que algo no menor. Claro. Que algo no menor. Es algo que nos debe invadir nuestro corazón, nuestra mente, y que tenemos que tener en claro el momento de celebrar. ¿Cuándo comenzaron las celebraciones de esta fecha? Yo me imagino que el propio día tal de 1810, obviamente, me imagino que hubo alguna celebración en particular. No sé si tú tienes presente. Sí, bueno, la primera junta de gobierno, la verdad que da paso a que se celebre. Lo que se conoce no solamente como independencia, sino también lo que los autores modernos, siglo XX, llaman la historia del punto de vista del nacionalismo, no de los países. En otras palabras más sencillas, para los auditores que no escuchan, tiene que ver con esa especie de ir formando la cultura nacional, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con una fecha de reconocimiento, sino con bailes típicos, con comida típica, ¿no? Recordemos que nosotros estábamos permeados, de una u otra manera, por España, ¿no? La comida de ellos, la religión de ellos, la cultura de ellos, ¿no? Entonces, si hablamos de fecha, no solamente tiene que ir con la primera junta de gobierno, propiamente tal, sino también que poco a poco se va a empezar a gestar lo que para nosotros se va a transformar en una conmemoración hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Entonces, no es meramente la empanada, el tema, digamos, de comida, el tema de ramada, ¿no? Sino que también se va a dar espacio a que se va a transformar para nosotros en el día de la independencia. Que es más, dicho sea de paso, varios países celebran su día de la independencia, ¿no? Sí, muchos. Estamos subiendo todo un boom. 4 de julio, pero impresionante. Exacto, o sea, nosotros a veces vi un poco enajenado esto, pero creo que es importante darle ese carácter, no solo de una junta de gobierno, de la independencia, propiamente tal, sino que abre espacio a esto, ¿no? De la cual somos todos partícipes. Sí, tengo una pregunta, nos has hablado mucho de España, claramente nosotros nos independizamos de él. ¿Hay algo de España que se haya quedado aquí en Chile todavía hasta el día de hoy en las celebraciones, en las comidas, en los bailes, en algo? Bueno, y como cristianos también nos dejaron algo que usamos todos los días. Sí, bueno, en cuanto a las comidas, algo de lo cual yo disfruto mucho, no sé, Joaquín no se tuvo, que tiene que ir con los asados, ¿no? Las carnes. La verdad es que todo lo que tiene que ir con vacunos, propiamente tal, ¿no?, es propio o primario, ¿no? Más que propio es primario de Europa y en este caso de España, ¿no? Uno de los países, no es que sea el único, pero uno de los países. Así como cuando fuimos al tema de la guerra, el tema de Ucrania, como paréntesis hace poco, que nos dimos cuenta como el valor del arroz, ¿no? De la importancia como abastecedores. Bueno, si habláramos como un legado hasta hoy en día de España, Pati, tendría que irnos con el tema de las carnes. Por eso que no es meramente como hacer un asado, ¿no? Ahí hay un tema también que se hereda de otro. Bueno, el cristianismo hasta hoy en día es parte de la religión que se trajo acá oficial. Y también yo creo que podríamos decir incluso que de una u otra forma España también nos hereda el tema de las celebraciones en lo público, ¿no? Porque esta celebración pasa de ser algo jurídico, ¿no? En el imaginario histórico, y pasa a ser algo comunitario, social. Donde nosotros no estuvimos ahí, pero somos parte de esa nacionalidad, ¿no? Entonces creo que eso también nos hereda que es como la impronta española, ¿no? De la celebración pública. Por eso que hasta el día de hoy, por ejemplo, las carreras de toro, para ellos son famosas, ¿no? Lo que algunos países pueden mirar como con distancia, para ellos son fiestas comunitarias. Bueno, acá en Chile, claro, acá en Chile se quitó todo lo relacionado al maltrato animal. Estas corridas, el rodeo, todo este tipo de cosas se quitaron. Y eso venía de España. Sí, venía de España y la verdad que, bueno, pero podemos evitar esa parte. Pero la verdad es que frente al tema ambientalista de los animales, ¿no? Claro, hay ciertos sesgos, pero hay cosas que no tienen que ver con una intencionalidad de un maltrato. Si no había una cosa cultural, ¿no es lo que tú decías? Entonces, para ellos, ejemplo, la fiesta de los reyes en España sigue siendo algo solamente por una especie de Navidad, una locura, ¿no? Nosotros lo miraríamos como algo en aquel entonces. Yo creo que, entre paréntesis, a nosotros nos falta un poco un espíritu de nacionalista, ¿no? En nuestro país, de tomarle valor a esto, ¿no? Más allá de pensar algo que sucedió ya hace harto rato, siglo XIX, algo que sigue siendo parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y por qué no decirlo, ¿no? Del origen de nuestro país. Exacto. Los cristianos estamos bien ligados a esto de agradecer a Dios por la independencia de nuestro país, agradecer a Dios porque somos un país libre, soberano. También aprovechamos estas instancias de orar por nuestro país, de orar por nuestros gobernantes, y ahí aparecen los clásicos Tedeum, los servicios de acción de gracia. Si nos puedes comentar acerca, porque eso es algo histórico también. Sí, sí. Bueno, la verdad que la figura de los Tedeum, yo creo que ha pasado por transición, ¿no? Exacto. Y vamos a ir un poco de historia, y tal vez como historia religiosa, ¿no? En 1811, para ser exacto en el dato, en 1811, Carrera, ¿no? Carrera va a tratar de haber una especie, digamos, espacio, ¿no? Un espacio a la dimensión religiosa. Recordemos que siglo XIX no es un Estado laico, Chile, ¿no? Heredamos el Estado confesante, propiamente tal, de que la religión oficial era la católica, apostólica, romana, ¿no? Que de hecho eso fue muy discutido por uno de los grandes protestantes de nuestro país, David Trumbull, ¿no? En la segunda parte del siglo XIX, donde va a incidir el artículo número 5 de la Constitución, ¿no? Justamente porque están todos los beneficios públicos para el mundo católico, y no para el mundo protestante, que eran considerados como disidentes, ¿no? Exacto. Teniendo eso presente, yo creo que, y apuntando a tu pregunta, ¿no? Probablemente tal, yo creo que se dan cuenta los grandes próceres, O'Higgins, Carrera, todos los que van pasando, de que efectivamente hay un grupo que ya deja de ser disidente, y que tiene fuerza, ¿no? Que es el mundo protestante, ¿no? Que vinieron en busca de mercado desde afuera, desde el extranjero se asentaron en Valparaíso, ¿no? El puerto, pero que empiezan a cobrar fuerza, 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 y al final, ya el mundo pretviteriano, anglicano, luterano, ¿no? En general protestante empieza a cobrar fuerza, y desde esa mirada se establece el primer tedeu, ¿no? Esta idea como de acción de gracia, que dicho sea paso tedeu, una expresión en latín, ¿no? Que significa como a ti Dios, ¿no? Como acción de gracia a Dios. Y en ese valor simbólico se buscaba eso, ¿no? La fraternidad, que son ideales, de otra manera, visto también de la Revolución Francesa, ¿no? Ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Se busca eso. Sin embargo, se celebraba junto con la misa católica, ¿no? Y hasta 1870 esto deja de suceder, ¿no? Y hasta 1970, o sea, casi 100 años después, 100 años después, eso pasa a ser con el gobierno de Salvador Allende, ¿no? O el doctor Allende, como le llaman, o el mazón Allende, ¿no? Como quieran llamarlo, ¿no? Tanto nombre para categorizar a las personas. Que recién esto se establece, esto es como un día ya desde el punto de vista ecuménico, ¿no? Donde ya no es propio de un credo. ¿Y por qué? Claro, porque recordamos en 1925, Chile se transforma en un Estado laico, ¿no? Entonces, y hay espacio del Tedeum evangélico, de los católicos, ¿no? Una cosa más ecuménica. Ahora, si bien es cierto, yo creo que el Tedeum, en lo personal, ¿no? Una opinión personal, yo creo que deberíamos tratar de volver a la relectura del término Tedeum, ¿no? Como a ti, Dios. Y desde ese enfoque yo creo que no es un espacio de un petitorio, ¿no? Político ni público. Yo creo que es un espacio para mostrar cómo es nuestra liturgia, expresar nuestras convicciones, ¿no? En lo público, ante el espacio gubernamental. Pero no sé si un espacio, ¿cómo voy a decir que se cambie esta ley, que se ponga esta otra ley? De solicitudes, claro. Sí, sí, sí. Y creo que la gente nos mira con un poco de recelo, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay una tecla cómo modificar un poquito. Benjamín, ¿cuándo fue que cambió eso? ¿Qué elemento? El tema de cuál punto algo. El punto bien exacto de cuándo fue que el cristiano comenzó a solicitar tantas cosas. Y hicimos este cambio, como me comentaban recién, ¿qué significaba Tedeu? O sea, ¿en qué momento fue el piegue? ¿En qué momento? Sí, bueno, yo diría que siglo XXI, ¿no? Digamos, lo Tedeu, donde pasa a ser como ya más segmentado. Tedeu un católico, teede un ecuménico, teede un evangélico. Por eso explicaba, Pati, gracias por tu pregunta, la idea de cómo este inicialmente era un espacio público de acción de gracia, que era comunitario, ¿no? Que en 1870 pasa a ser ya como una separación entre lo católico y lo cristiano. En 1970 ya se transforma ya como en el Tedeu, un propiamente tal, en este caso cristiano. Bueno, ahora, en el siglo XXI se da este fenómeno, lo que tú preguntas, que parecía ser que por las demandas sociales, esta idea de como injusticia social, ¿no? Y tiene mucho que ver, digámoslo, ¿no? También el tema del trabajo que realizó la fraternidad ecuménica, ¿no? Aquí en Chile, ¿no? Que nace en 1970. Entonces, eso ha dado pie para que se transforme en un espacio, en una dimensión, donde los cristianos dicen, bueno, aquí tenemos que ser escuchados, ¿no? Y algo que ha sido promulgado también por el obispo Edito Espinosa, en su momento por Durán, ¿no? Por varios que yo merecen todo mi respeto, ¿no? Todo mi respeto. Solo que yo creo que esa instancia que se ha dado en el siglo XXI, que tú me preguntas, Pati, yo creo que no sería la correcta, ¿no? De ejemplo, hablar de aborto, de eutanasia, de adopción homoparental, ¿no? No creo que sean temáticas para eso, ¿no? Porque es para Dios. Es porque es para Dios, ¿no? Eso discutámoslo, disculpa, Joaquín, muy cortito, eso discutámoslo en lo jurídico, ¿no? Exacto. Que tengamos congresistas, yo soy partidario, que haya participación política del mundo cristiano. Pero en ese espacio, yo creo que no es la adecuada, ¿no? Exacto, porque, y a veces se te veía un poco el mensaje y el, como tú decías, el sentido del servicio. Que es ir a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra, que tal adoradora es buscar al padre. Entonces, no son las instancias correctas a lo mejor. Ya, y también cuando uno invita a alguien a su casa y es una autoridad de gobierno, también se ve feo. Y yo también no opino, esto es una opinión personal. Yo también veo súper feo el gesto de decirle a las autoridades, estos están haciendo bien y estos están haciendo mal. Cuando el culto es elevado hacia Dios y el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación y vida eterna. Entonces se desvía un poco el foco y esperamos que los Tedeum que se han realizado, los que se van a realizar, estén enfocados a eso. ¿Sabes qué? Yo no conocía el concepto de Tedeum y ahora que lo conozco veo desde el área como yo invitando a alguien. Ejemplo, Joaco, venga, lo invito a mi casa. Lo siento, vamos a comer. Miren, me molesta que hagan esto, 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 les solicito esto, 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 que les vaya bonito. ¿Cómo es eso? Se los invité a comer. Yo conversaba, yo conversaba, Pati, con uno de mis buen amigos, que es del otro lado, ¿no? Como el especialista, la voz, tal vez, del mundo católico, que es el doctor Marcel Sánchez. Y Marcel Sánchez, que escribió la historia de la Iglesia Católica en cinco tomos, por la historia universitaria, donde ustedes vean, Marcel Sánchez es como la voz del mundo católico. Y en alguna oportunidad, recuerdo que lo hemos comentado, y hemos platicado esto, ¿no? Que se ha transformado en una especie, y siguiendo la línea de ustedes, como un empeditorio, ¿no? Y un empeditorio, incluso, digámoslo, ¿no? Como más lo negativo que lo positivo. Porque tampoco había una especie de reconocimiento de decir, bueno, en realidad. Lo que pasa es que hemos olvidado estas cosas. Hemos olvidado que éramos un grupo disidente, que éramos un grupo no reconocido. Que hoy en día hay libertad de culto, que hay libertad de expresión. Es que hay que agradecerlo. No, no, claro. Entonces, hemos avanzado en materia pública. Que uno puede confesar su fe. Por supuesto. Sin ningún problema. Entonces, esa idea de cómo interpelar, ¿no? Me parece que genera incomodidad. Recojo lo que ustedes dicen. Están en primera línea los congresistas, ¿no? En el TDO. Esa misma oración que se gesta, ¿no? Esa misma oración creo que debiese ser apuntada, un poco vamos a la escritura, ¿no? Que dice que debemos orar por los gobernantes, por los líderes. Pero no como entrar en tela de juicio sobre eso, ¿no? Sería lindo que tomáramos a cada uno de los gobernantes, lo hiciéramos pasar y que los mismos pastores oraran por ellos, que limpiaran sus pies, que no sé, alguna acción de reverencia. Porque son las autoridades de Chile, les gusten o no les gusten, son las autoridades de Chile y hay que tenerles respeto. Y también a la vez hay que felicitar a aquellos pastores y obispos que inculcan en sus congregaciones. Aquí va a haber un TED, un hermano, el próximo domingo, el próximo mes. Pero va a ser un culto normal como siempre porque es lo que hemos hecho hace cientos de años. Entonces hay que ponernos en todas las partes. Es criticar, interpelar y opinar a aquellos que realcen más la figura de los políticos y les dan un mensaje a ellos, en vez de hablarle a toda la comunidad en el TEDU, en la acción de gracias. Entonces hay que ponernos en todos los frentes, en todos los frentes. Y en ese sentido, septiembre es un mes lleno de celebraciones, de conmemoraciones también. Tenemos el mes de la Biblia, tenemos el mes de las fiestas patrias. Y también como cristianos y sobre todo el mundo pentecostal, celebra los 114 años del movimiento pentecostal en nuestro país, en el derramamiento del Espíritu Santo para el paraíso. Entonces, retrocedamos un poco la historia y si nos puedes comentar acerca de eso porque yo creo que hay un buen porcentaje de pentecostales que nos está viendo, que nos ve todos los días. Sí, bueno, yo creo que eso es sumamente importante de una fecha, no para el olvido, no, de una fecha que está presente. Primero, primero creo que por la incidencia que tiene el mundo pentecostal, ¿no? La incidencia que tiene el mundo pentecostal sobre el espacio público, ¿no? Me parece que el mundo pentecostal ha cobrado fuerza desde el punto de vista, no solamente como tradición religiosa, sino también que ha cobrado fuerza pensando en cómo ha incidido, por ejemplo, en el tema de la lucha social, ¿no? O sea, los comedores abiertos, ahí hay un trabajo que no realizan otras denominaciones, eso me parece que es importante. Me parece que el trabajo evangelístico, ¿no? También otro trabajo importante. Recordemos que esa idea de ir del de dos en dos, ¿no? Esa idea es muy propia de los hermanos, en este caso de los hermanos Wendley, ¿no? Cuando llegan acá a Chile. Bueno, vienen de los tiempos bíblicos cuando el Señor les dijo vayan de dos en dos. Exactamente. Y lo recoge Wendley. Sí, creo que retomar, ¿no? Ensalzar, izar, ¿no? La figura del pentecostalismo, yo creo, ¿no? Y los datos también lo han señalado, que tal vez es la iglesia o la denominación con más feligresía, ¿no? Con más miembros. No por algo son los más unidos, y yo no soy pentecostal, no, yo soy bautista, pero reconozco eso, ¿no? Creo que eso es digno de aquello. Me parece que también es una tradición que ha ido en aumento, no solo en términos de militancia, sino también que ha ido en aumento, ejemplo, en formación teológica, ¿no? Distintos seminarios, instituciones de preparación, creo que es una fecha para conmemorar, pero de todas maneras. Sí, toda la denominación en realidad siempre miramos y nos enfocamos en los pentecostales. Yo soy asamblea y nosotros nos centramos en los pentecostales, en lo que hacen, en el cómo adoran a Dios, porque creo que son un gran ejemplo de este avivamiento, de este fuego espiritual que ellos tienen por naturaleza. Es algo, pero hermoso. Del fervor con que también nos caracteriza. De hecho, pensaba en estos días, justamente porque usted me hizo una pregunta hace unos minutos y escuchaba ahí a un pastor amigo pentecostal, que decía ejemplo que él también incluye dentro de las celebraciones de esta época el tema del baile de la cueca, ¿no? La Pati me preguntaba si yo bailaba cueca, bailo, pero bailo todo igual, ¿no? Dos pa' allá, dos pa' acá y español. Sí, bailo todo igual. Y pensamos, un poco ejemplo, en el año 79, que en el diario oficial salió publicado que la cueca es como el baile típico nacional, ¿no? El baile típico nacional. Y él lo incorpora, ¿no? Dentro de las celebraciones, qué sé yo. Y por qué lo traigo a colación, porque alguien pensaría como que el mundo pentecostal y en esto no hay que ser cejado, ¿no? Como un mundo conservador, literalista, qué sé yo. No, no hay que generalizar, ¿no? El mundo pentecostal. Puedo convertir en secta también. Claro, es bien amplio, ¿no? Es peligroso. Podemos estar al borde. Hay gente que es muy abierta y eso me parece que es un avance, ¿no? Exacto. Y varias celebraciones, varias iglesias yo veo en el sur de nuestro país que para el 18 de septiembre tienen su servicio de acción de gracia por la patria y por el mes de la biblia también y los jóvenes o los niños se asisten de Guaso y asisten a los cultos cristianos de Guaso también. Eso le da como un realce también a decir, somos cristianos ya, pero somos chilenos también. Ese es un respeto tanto a la patria y yo creo que es un respeto a la patria donde Dios te puso. Entonces, creo que se juntan las dos cosas. Una vez escuché a un cristiano hace muchos años, yo era muy pequeña, me dijo, no, es que los cristianos no debieran bailar cueca. Y yo quedé como cacho, y lo recuerdo que le pregunté a mi mamá, mi mamá me dijo algo que nunca se me había olvidado, aquí la tengo, aquí la tengo, que era de que estás adorando a quien te dio el lugar de acá. O sea, estás respetando tu nación y el respetar tu nación es una adoración a Dios porque es el país que él creó, él te creó. Y donde él nos puso. Y él te dio la libertad y te dio también la independencia en tu país, entonces yo decía, ah, claro, entonces no está mal por bailar cueca. Sí, yo escribí una columna para el diario hace alguna semana, justamente donde yo hablo sobre el nacionalismo, el tema de la bandera, los símbolos. Antes yo me acuerdo, un poco lo dice Pati, ¿no? Y se ha ido retomando, por lo que llaman la psicología, como los millennials, ¿no? La gente más joven, de decir un poco, oye, no es malo, o sea, quien baila cueca y es cristiano. ¿Qué hay de imaginación en eso, no? Si alguien quiere participar, ver y jugar al trompo, no sé. O ir a una fonda. O ir a una fonda. No sé, ¿no? Yo soy el primero en ir. Claro, entonces. Es como Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Lo que dice Pati es verdad. Yo creo que la iglesia debe avanzar en esta materia, ¿no? No restarse. De hecho, eso también genera anticuerpos con el resto, porque nos ven como gente sesgada, aislada, ¿no? Y recordemos que estamos insertos en la sociedad, ¿no? Y nuestro testimonio es más bien lo que llama la atención por sobre restarnos de fiestas que son de todos los chilenos. Hay que ser hasta estrategas. Usted va a la fonda y vaya con un propósito. Evangelice a la persona que está haciendo el asado. No, no cuesta evangelizar a la persona que está sentada al lado tuyo. Hay algunas exégesis bíblicas que se dan en esta época que tienden muy al extremo, a la de la prohibición. Entonces, en tu realidad como teólogo también, ¿qué reflexión haces acerca de eso? Sí, yo creo que hay mucha manipulación. Escuchándome a la internet, acá en el descuento. Nosotros te escuchamos. Yo estuve haciendo algunos, al tiro de la palabra, unos cursos de teólogos, en la pandemia, y un profesor de Nuevo Testamento nos dijo, Jesús fue el más mundano de todos. Con eso nos mató. Con eso nos mató. Con eso nos mató. Es que para los fariseos era terrible. Mira, esto es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Y tiene que ir con mis líneas de investigación. ¿Quieres un tecito, un cafecito? Tenemos galletitas si quieres. Con mi investigación. Que tiene que ir con la idea de la secularización, ¿no? El que Chile se transforme en un Estado laico, en 1925, no tiene que ver meramente con la separación de Iglesia-Estado. Incluso los filósofos políticos de hoy en día, como Jürgen Habermann, tal vez el referente de la escuela de Frankfurt, Alemania, plantea y dice que deberíamos correr la línea y hablar de separación de Estado, en este caso no Iglesia, sino que Estado-Religión. Y pensando en esa idea de la secularización. Retomo ahora lo que platicamos. ¿Por qué decimos eso? Porque me parece, me parece que creo que debiésemos vivir un poco con más libertad, ¿no? Y esa libertad, desde el punto de vista exegético, ¿no? Es planteada por Jesús. Y déjame darte tres ejemplos concisos. Jesús cuando reúne a todos los discípulos, dice, si alguno se quiere ir, se puede ir, ¿no? Yo no obligo a nadie de estar acá. El que quiera estar, viene, ¿no? El que quiere venir después de mí, sígame, toma su cruz, venga acá. O sea, libertad, ¿no? Aquí no hay una obligación. Entonces hay una dependencia, un reconocimiento nuestro hacia una deidad, ¿no? En este caso para nosotros Dios. Entonces desde esa mirada me parece que Jesús abre una libertad, ¿no? Un libro perdido, ¿no? Que cada uno decida. Entonces tratar de como toser la Escritura, tratando de esforzarla, que diga algo rígido para mantenernos en la privación, creo que no es el modelo Jesús. Segundo, cuando uno ve a Pablo tal vez como el referente del Nuevo Testamento, ¿no? En las cartas paulinas, uno ve a Pablo constantemente esa idea de pregonar, ¿no? En distintas iglesias y después se va, ¿no? Una especie de misionero, pero que nunca enraiza y dice como que, ya bueno, si no hacen esto, de hecho es más, muchas veces Pablo, capítulo 7 de Corintio, primera Corintio, señala y dice, bueno, esto no lo dice Dios, lo digo yo, ¿no? Como diciendo como, ojo, ¿no? Podemos tener distintos tipos de opiniones, apreciaciones. Y por último, creo que la figura, ¿por qué no decirlo, no? Del mismo Jesús cuando dice, en esto conocerán que soy realmente mi discípulo, en que nos vemos lo uno al otro, nunca está hablando de la ley, ¿no? De hecho, si hubo un irruptor de la ley, es Jesús, ¿no? Entonces me parece que tratar de esforzar a que los textos bíblicos, desde la exégesis, desde la interpretación de la hermenéutica, no resten de lo público, no resten de lo social, no hacen ser una religión y una tradición religiosa mal mirada por el resto. Y que nadie quiere. Que nadie quiere, aislada, cegada, muy literal, porque no es lo mismo ser fundamentalista que conservador, ¿no? Así es. Alguien puede ser conservador, respeta, digamos, el dogma cristiano, bíblico, pero no es extremo, ¿no? Se vincula con el resto. Recordemos que estamos en este mundo, no somos el mundo, pero estamos en este espacio, hasta cuando Dios lo decide. Oye, hay que aclararle igual, que la libertad es diferente al libertinaje. Exacto. O sea, quiero por favor aclarar a la gente en la tele. Nosotros no aprobamos bailes de otro tipo, ya, porque claramente en la fonda hay de todo, hay de todo. No aprobamos tampoco las personas se emborrachen, porque Dios muy claro dice, beban, pero no se emborrachen. Dice, no se emborracharán, y punto. Tampoco aprobamos las cosas que estén en contra de Dios. Pero sí, 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 desde mi propia opinión, es que sí celebro mi patria, celebro la independencia de mi país. Eso sí. Tú dices, disculpa, Joaco, tú dices siempre el tema del vino, yo creo que es un temazo, ¿no? Sí, ¿no? Eso va para otro capítulo. Para otro capítulo. No, es todo un tema. Sí, sí, sí. Muy un tema. Yo creo que es más la conciencia, ¿no? Debemos como invitar a la, como decía Lutero, ¿no? A la conciencia propia, ¿no? A lo que hemos aprendido, ponerlo por obra y la línea del cante, libertad y libertinaje, ¿no? Pero, pero no somos niños. Cada uno sabe, ¿no? Sabemos lo que es. Su relación con Dios. Y está el término de juzgar, de condenar. Uno ve a los hermanos en Facebook, con Instagram, hasta en la fonda, hasta tomando un teléfono. ¿Qué es eso? Mira, pues mira. ¿Qué es eso? Nos matamos entre nosotros mismos. ¿Cuál es la opinión del vino que tiene usted? Nos están diciendo que tienes que comentarlo. Sí, sí. Emiliano, no vengo más. Pero lo vas a decir, así que no importa, lo vas a decir. Dice que la gente en su casa está súper interesada. Queremos escuchar a un teólogo e historiador, que no es cualquier cosa, pues que nos comente sobre el vino. Mira, el vino denomina como el mosto, ¿no? En palabras, en clave bíblica. Disculpa, es que nosotros los pentecostales tenemos una canción, un himno que dice el vino a mi corazón. Sí, el mejor vino. El mejor vino. Y uno lo mal interpreta. No ha faltado el que lo mal interpreta. Y me decimos, no lo hice una vez, lo repite. ¿Estás confesando tus pecados? ¿Qué repite? ¿La canción o el vino? Mira, el vino, yo pienso de que incluso antes de verse como si es bueno, si es malo, si es juicio valórico, ¿no? Que ahí es tipo... Vas a perder tu salvación. Claro. Jesús cuando convierte el agua, ¿en qué la convierte? En vino. En vino, ¿no? No en jugo de uva, no, no, no. En vino, ¿no? En vino. Lo que toman en la cena, ¿no? Yo he hecho clase, ¿no? Como profesor de griego bíblico y te puse con certeza, ¿no? Que los idiomas originales señalan que eso es vino. No es otra cosa que vino, literalmente vino. Exacto. Entonces, ¿dónde está la idea? Y volvemos a la idea de la libertad, ¿no? En el juicio que nosotros hacemos sobre otro por el consumo. Ya, pero ¿dónde está el error? En el consumo deliberado de aquello, ¿no? Exacto. No en el consumo de aquello, porque, o sea, si Jesús, imagínate, lo instaura en un sacramento. En un sacramento. Como en la cena, o sea, ¿cuánto más no lo podemos hacer en otra cosa? Si eso es lo sagrado, ¿no? Y Jesús lo pone en lo sagrado. O sea, ¿cómo nosotros no lo podemos hacer en algo que es nacional? Entonces, yo creo que no hay ningún problema en beber vino. Yo creo que el abuso. El abuso, ahí está el error. Sí, totalmente. Pablo, me parece que lo recomiendan en una de sus cartas para los que, me parece que a la hora de almuerzo, para los que están enfermos, algo así, porque padecen algún dolor de tono. Sí, en las cartas neotestamentarias, ¿no? Señala y dice que podría ser como un insumo ocupar, Pablo, lo que tú estás señalando, ¿no? Y tiene que ir con la conformación de las iglesias que se están dando. Y Pablo me parece que no es cualquier persona, ¿no? No, Pablo es un ludito, es un ludito. Y junto con ello, pensemos que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, ¿no? O sea, viene de una cultura también, digamos, en este caso, de poder. Entonces, alguien que podría decir, como ahí hay un mundo más conservador, qué sé yo, también dice, no, esto es parte para todos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos satanizado muchas cosas. Sí, y satanizamos mucho porque hay uno de los textos que dice, ya, somos de este mundo, pero no estamos en este mundo, no me voy a las tinieblas, entonces, ya, a ver. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, le decimos al revés. Eso, eso. Y ya, el mundo, ¿qué hace? Se baña, come, se viste. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús verdaderamente cuando expresa eso? Porque también muchos malinterpretan ese texto. Ejemplo, mundo se traduce por cosmos, ¿no? Por cosmos, en griego, ¿no? Y la palabra como está apuntando, no a mundo como, no como mundo como a planeta, ¿no? Que uno podría decir, no somos de este planeta porque no vamos a ir para otra parte. De hecho, más, déjenme decir algo. Generalmente lo que nosotros hacemos como cristianos, ¿no? Independiente de la denominación de cada uno. Vamos a ir a las cosas de este mundo también. Exacto, para estas fiestas, patria, o para cualquier celebración, generalmente estamos pensando siempre en restarnos, pensando en la otra vida, ¿no? Pensamos siempre en el más allá y no en la acá. Y recordemos que lo que está más allá es una promesa, ¿no? Pero ahora es el momento, ¿no? Ahora no hay que ser buena persona, no hay que ser buen cristiano, buen padre, buen profesional. Es ahora, ¿no? Entonces, casi todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el allá. Deberíamos más pensar en el presente, ¿no? Eso es como una idea inicial. Junto con ello, yo creo, ¿no? Que esa idea de como que estamos en este mundo, pero no somos en este mundo, de punto de vista exegético, diríamos lingüístico, filológico, semántico, ¿no? Más bien apunta a la idea de que Jesús está diciendo, bueno, ojo, que están en esta sociedad, esa sería una traducción mejor, están en esta sociedad, pero no se olviden que ustedes no son en base al modelo de esta sociedad, ¿no? Pero en ningún momento dicen, réstense de esta sociedad. No, 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 no. Es como un llamado, como un llamado a atención, como diciendo, ojo, ojo, no se olviden. Ustedes están insertos en esta sociedad, pero el modelo de esta sociedad no es al cual ustedes pertenecen. Pertenecen a un modelo mío. Pero nunca dice que hay que restarse. Por lo demás, cuando habla de los tributos, dar a César lo que es César, dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Siempre hay un respeto de Jesús por la autoridad, ¿no? Siempre. Yo creo que esa cosa como de tergiversar los textos, lo que me preguntan, creo que al final lo único que hace es relegarnos, vivir una fe fosilizada, ¿no? Restar el resto, la gente nos mira con distancia, nos mira a veces como locos, ¿no? Y yo creo que el mundo cristiano es buenísimo, ¿no? O sea, una persona que tiene convicciones, valores, proyecciones, el mundo profesional cristiano, tremenda cosa, ¿no? Entonces, creo que de punto de vista social, restar o no por estos textos, creo que hay falta de educación teológica, ¿no? Exacto. Falta de educación bíblica. Te agradecemos, Benjamín, si nos ha pasado la hora, porque la verdad, muy buena la conversación. No, gracias a usted. Le quiero ir más a ti. ¿Cuántos detractores nos hemos ganado? No, le agradezco a usted la conversación. Es que siempre es bueno hablar de estos temas, porque como que no se habla, es como que está prohibido. Es el elefante en la sala. El elefante en la sala, sí. Y hay temas que nadie quiere tocar, ¿no? Exacto. Hay temas que nadie quiere tocar y yo creo que es bueno, a través de esta plataforma usted llega a muchos televidentes y creo que es bueno colocarla. Así que le agradezco la invitación, Cursa, como siempre, un placer. Exacto.